Gracias, presidenta. Señora ministra, como usted bien sabe, la interpelación la dirigimos centrada en una obra hidráulica particularmente conflictiva, la del recrecimiento de Yesen. El caso en cuestión, aunque es específico y especialmente grave, no es un caso aislado, en la medida en que es consecuencia del enfoque general, de un enfoque general que seguimos aplicando en España en materia de grandes obras hidráulicas, desde un concepto del interés general que Europa ya hoy nos exige cambiar y adaptar al que se presenta como se denomina el interés público superior que defina la directiva marco del agua. Y debo advertir, quiero subrayar, que la cuestión no se trata solo de cambiar un nombre, es algo mucho más profundo. Con esta interpelación, por tanto, queremos plantearle al Gobierno y a la Cámara la necesidad de abrir un debate serio que nos permita superar esos enfoques obsoletos que a menudo se atrincheran en actitudes tecnocráticas, autoritarias y opacas. Se trata de abrir espacios de transparencia y de participación ciudadana efectiva y proactiva, en coherencia con la Convención de Aruz, que España firmó, de manera que se facilite el tránsito, el necesario tránsito, desde esas viejas estrategias de oferta a nuevos enfoques, a los nuevos enfoques de gestión de la demanda y de conservación de nuestros ecosistemas que nos exige la directiva marco y la Europa del siglo XXI. Entrando ya directamente al tema de recrecimiento de IESA, partiré del informe de fiscalización que recientemente publicaba el Tribunal de Cuentas sobre la contratación realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su ejecución hasta 2017. Yo sé que esto usted lo hereda y viene de atrás, con lo cual siento que el grubo parlamentario popular esté ausente, haya desaparecido como por arte de magia. Dice así el Tribunal, un dictamen durísimo, la realización de las obras de recrecimiento del embalse IESA fue adjudicada en diciembre del 2000 por un total de 120,4 millones de euros. Sin embargo, en 2017, transcurridos ya 12 años desde que deberían haber terminado las obras, el importe ejecutado es de al menos 253,5 millones de euros, bastante más del doble del coste adjudicado. Y si tenemos en cuenta que la Confederación Hidrográfica del Ebro ya avisa que faltan por certificar 94,5 millones, el total sería de 348 millones, es decir, cuando menos el triple de lo adjudicado. Y nadie, desde luego, apostaría que no se vayan a producir nuevos costes, ya todo el mundo habla de más de 400 millones. El Tribunal de Cuentas, tras analizar el caso de IESA y otros muchos, y no me resisto a hablar, por lo menos a citar uno de ellos, el caso de la loteta, en donde ya hemos tirado a la basura 100 millones de euros, concluye lo siguiente. Fíjense los términos en una nomenclatura oficial, son durísimos. Dice, la existencia de defectos o carencias en los proyectos iniciales, la falta de previsión, la ausencia de informes o actuaciones preceptivas, o la imprevisión acerca del resultado de dichas actuaciones, han ocasionado su alteración sustantiva en cuanto a su coste final y a su rentabilidad social en términos de satisfacción del interés público al que deben responder. Durísimo. Pero, en realidad, el que se haya triplicado el coste de esta obra, siendo muy grave, es lo de menos, es lo de menos, si lo comparamos con el riesgo que supone este proyecto para la vida de miles de personas en Sangüesa y en otros municipios aguas abajo, por los graves problemas geotécnicos que afectan a la cerrada, donde se asienta la presa y su recrecimiento. Problemas que, por cierto, ya eran conocidos por el ingeniero René Petit, que construyó la presa de Yesa en tiempos de Franco. Fue una cuestión que le atormentó durante el resto de su vida, tal y como él mismo reconoció en privado y en público. Mi pesadilla recurrente, decía a menudo, es Sangüesa arrasado por una ola gigante. Miren, la existencia de una falla activa en una zona de notable sismicidad y la fragilidad de las laderas en las que se apoyan tanto la presa como el recrecimiento generan graves riesgos de deslizamiento que pueden hacer colapsar la presa. Riesgos que se incrementarían notablemente si el recrecimiento se llenara en toda su capacidad. Varios informes técnicos de los profesores Casas y Arechabala, de las universidades de Zaragoza y Navarra, respectivamente, expertos en problemas geotécnicos, certifican estos riesgos que se vieron confirmados empíricamente en 2013 por los importantes deslizamientos en la ladera derecha que motivaron, de hecho, la urgente expropiación de dos urbanizaciones que quedaron gravemente afectadas. Desgraciadamente, fíjense, y de nuevo me gustaría que me escucharan los parlamentarios del Partido Popular, desgraciadamente, ni los deslizamientos habidos, ni la creciente alarma ciudadana, ni las demandas de los ayuntamientos, del Parlamento de Navarra, del Gobierno de Navarra, ni los estudios científico-técnicos publicados, ni los crecientes y desmedidos costes de la obra que denuncia justamente el Tribunal de Cuentas, llevaron en ningún momento a reconsiderar el proyecto, ni a realizar el menor esfuerzo de transparencia y diálogo social. Bien, al contrario, el anterior Gobierno asumió una temeraria estrategia de opacidad, de autismo autoritario y de hechos consumados, bajo el argumento de un pretendido interés general que, obviamente, desaparece en cuanto aparece el riesgo en la vida de las personas. En cualquier caso, analizaré muy brevemente los argumentos que, para el Gobierno anterior, justificaban este pretendido interés general. Miren, en su versión inicial, dentro del Plan Hidrológico Nacional del Gobierno Aznar, que preveía trasvasar mil hectómetros cúbicos desde la cuenca del Ebro, lo recordarán, el recrecimiento de Yesa incrementaba su capacidad justamente en mil hectómetros cúbicos, inundando, por cierto, el pueblo de Sihués. Este descomunal recrecimiento era, de hecho, el pulmón de aquel proyectado trasvase, quienes estamos en el mundo de la gestión de aguas. Eso está fuera de debate, lo sabíamos todos y todas. Posteriormente, y tras su derogación, la cota del... De la derogación me refiero del trasvase, la cota del recrecimiento se redujo para no inundar Sihués. En todo caso, fíjense, tanto el anterior como el actual recrecimiento siempre se justificaron sobre el papel para regular caudales necesarios para los nuevos regadíos de Bardenas, en Bardenas III, e incluso para el abastecimiento de Zaragoza. Sin embargo, nunca se explicó en el pasado y nunca se ha explicado en la actualidad cómo se transportarían esos ingentes caudales hasta sus hipotéticos destinos, siendo que el canal de Bardenas, que los tendría que transportar, en los meses de riego, primavera y verano, no dispone de más capacidad de transporte. Va lleno. Pero eso lo sabe todo el mundo en Bardenas. Por tanto, no hay, y para colmo, no hay ni siquiera un anteproyecto de ampliación de los canales, que sería muy caro, pero bueno, ni siquiera hay anteproyecto. Volviendo a los problemas geotécnicos, miren, resulta paradójico que estos problemas se den en España, el país del mundo con más infraestructura hidráulica por habitante y kilómetro cuadrado, con instituciones pioneras en el mundo sobre gestión y planificación de cuencas, en un país que cuenta con un poderoso y prestigioso cuerpo de ingenieros y de expertos en materia de aguas. Sin embargo, queridos amigos, queridos compañeros parlamentarios, no somos fuertes en lo que se refiere a la legislación y a la normativa en materia de seguridad de presas. Distamos mucho de estar al nivel de los países más avanzados. Miren, en concreto, la normativa vigente no precisa el llamado factor de seguridad en materia de riesgo de deslizamiento de laderas, con lo que queda al arbitrio de personas e instituciones que puedan recibir presiones de todo tipo y que, en todo caso, con presiones o sin ellas, pueden asumir decisiones imprudentes o temerarias que, en rigor, no quedarían fuera de la ley. Y aquí, señorías, las responsabilidades de todos y todas. En la proposición de ley que tengo presentada y que el Partido Popular, el Gobierno, me vetó o nos vetó, con el apoyo de Ciudadanos luego en la mesa, espero que ahora podamos debatirlo, gracias a que se levanta el veto, este tema está entre otros muchos. Por otro lado, más allá del riesgo sobre la vida de miles de personas, si una vez acabada la obra se llenara, el embalse recrecido y se produjeran nuevos deslizamientos de ladera, aunque de momento no fueran catastróficos como los que se iniciaron en 2013, que la Confederación Hidrográfica había dicho categoríamente que eran imposibles. La recomendación técnica por seguridad a la vida de las personas sería vaciar lentamente el embalse hasta la cota de entrada al canal de Bardenas, lo que transformaría al embalse de Yesa en un gran azud de derivación con escasísima capacidad efectiva de regulación. Es decir, acabaríamos con el regadío de Bardenas, y eso no se les dice a los regantes, ni se hacen las previsiones pertinentes que se pueden hacer. Estamos, en suma, ante un proyecto tan peligroso como caro, gestionado de forma autoritaria y opaca, que más allá del brutal recrecimiento de costes, ahí sí, denunciado por el Tribunal de Cuentas, impone, como se ha explicado, riesgos inaceptables sobre miles de personas al tiempo que pone en peligro el regadío de Bardenas. Usted, señora ministra, acaba de hacerse cargo del ministerio, por tanto, tendrá que estudiar a fondo las cuestiones que le estamos planteando. Yo casi me da apuro, casi le pido disculpas por irrumpir ya de entrada con este debate. Pero bueno, en lo fundamental le voy a plantear cuatro preguntas que estoy segura que puede y va a responder. En mi segunda intervención matizaré más el perfil de lo que va a ser la moción que presentemos. Primero, ¿es consciente el nuevo gobierno de los graves problemas geotécnicos que he explicado brevemente y de los riesgos que ello supone para miles de familias en Sangüesa y municipios aguas abajo? Segundo, ¿está dispuesto el nuevo gobierno a cambiar la actitud opaca, autista y autoritaria del anterior gobierno en su estrategia de hechos consumados? Tercera, ¿está el nuevo gobierno dispuesto a recuperar el diálogo interinstitucional con el gobierno de Navarra, con los ayuntamientos afectados? Y cuarta, ¿está el nuevo gobierno dispuesto a promover el diálogo social entre todas las partes implicadas desde una escrupulosa transparencia en una materia tan delicada, tan tremenda, como es la seguridad a la vida de las personas, a pueblos enteros aguas abajo de Yesa? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rojo Agudo. A continuación, en nombre del gobierno, tiene la palabra la señora ministra para la transición ecológica. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Es un honor para mí subir en esta primera ocasión a la tribuna, aunque sea para un tema que, como muy bien ha dicho el interpelante, tiene mucha historia a sus espaldas y algún margen todavía de actuación, pero limitado. Se trata de una infraestructura casi terminada, con más de 20 años y muchos vaivenes. Lo ha explicado muy bien el señor Arrojo. Se trata de una infraestructura que ha suscitado preocupación en el entorno. Y me gustaría explicar qué es lo que he aprendido en estos primeros días de los servicios del ministerio, donde estamos antes de contestar a las cuatro preguntas concretas que usted me hacía. El recrecimiento de la presa de Yesa, como bien dice, fue declarada obra de interés general para garantizar el abastecimiento de más de 800.000 personas de Zaragoza y su entorno y el caudal ecológico del río Aragón, además de cubrir otros abastecimientos en la zona y constituir un apoyo en situaciones de necesidad y sequía. A estos usos se suma el de seguridad, que quizá tiene versiones diferentes, pero que es importante también traerlo a colación. El incremento del volumen de regulación se consideraba reduciría el riesgo de que se produjeran inundaciones, dada la capacidad de la minación de avenidas del río Aragón y la protección del núcleo de San Huesa que implicaba la existencia de este embalse. De hecho, la actual presa en su situación actual ha sido importante la reducción de afecciones tanto en el Aragón como en el eje del Ebro durante los últimos periodos de avenidas, destacando los de 2013 y 2015 gracias a ese efecto de laminación y a la gestión que se hizo en aquel momento y recientemente durante las avenidas del pasado mes de abril, Yesa y Toiz fueron fundamentales para reducir los efectos de la riada del Ebro y evitar el desalojo de personas de sus casas, calculándose que lograron embalsar, reducir 600 metros cúbicos por segundo el volumen de avenida del Ebro y que sin ello no habría sido posible o al revés, habríamos tenido un Ebro con un 25% más de caudal incrementando riesgos y daños causados. Las obras de Yesa, como bien ha ilustrado usted, señora Rojo, han pasado por múltiples vicisitudes. Déjenme que les recuerde que en ese contexto, como bien señalaba, del pacto del agua de Aragón asumido en el plan hidrológico, hemos visto entre los vaivenes cómo se subía de los 447 hectómetros actuales a los 1.500 hectómetros cúbicos y cómo de nuevo se reducía posteriormente. Entre 2002 y 2011 se aprobaron tres modificados que, entre otros aspectos, incorporan cambios para adaptar el proyecto de recrecimiento a una nueva cota con un nivel máximo normal que se fija en 511 metros en invierno, primavera y verano y 509 metros en otoño. Aludido también a esta referencia, forma parte, por cierto, de las condiciones incluidas en la declaración de impacto ambiental con respecto a esa nueva versión de un Yesa recrecido, pero menos grande que el inicialmente previsto. Y a tal efecto se introducen las correspondientes modificaciones de carácter técnico y de seguridad. La intención es disminuir las afecciones a las nuevas figuras de protección definidas después del proyecto de recrecimiento, reducir la afección al trazado del Camino de Santiago y evitar inundaciones en el casco histórico de Sigüez, que afortunadamente queda salvado en esa nueva versión de la obra. Es verdad que el proyecto da un vuelco, a mi juicio, sustantivo, cuando tienen lugar los deslizamientos en los que el movimiento milimétrico producido en julio de 2012 se ve acelerado tras un periodo de intensas lluvias en enero de 2013. Además de los retrasos temporales, costes y sobrecostes, todos ellos ciertamente no deseables, con independencia de ese otro pronunciamiento del Tribunal de Cuentas al que usted aludía, a mí me gustaría destacar el inmenso coste personal que todo esto ha supuesto para las familias que se han visto obligadas a desalojar sus viviendas en las urbanizaciones Mirador de IESA y la Saitasuna, en Navarra, al comprometerse su seguridad. Estos deslizamientos obligaron a llevar a cabo durante 2013 dos obras de emergencia de estabilización de la ladera derecha. Me dicen, desde la Dirección General del Agua, que eso ha supuesto una inversión de 25 millones de euros adicionales en dos fases que componen la excavación de más de 1,65 millones de metros cúbicos en cabeza de la ejecución de bloques de hormigón a pie de la ladera. A pesar de las obras de estabilización, las obras de recrecimiento han seguido su curso y los informes emitidos por la Dirección Técnica señalaban que la finalización de las obras de recrecimiento contribuirá a la estabilización de la ladera. Hoy, la Dirección General del Agua considera que la obra de recrecimiento de IESA cuenta con garantías legales y técnicas en cuanto a seguridad. Incide en la existencia de un control exhaustivo y continuo por parte del Ministerio a través de la Confederación y la Dirección General del Agua, tanto en la ladera derecha sobre la que se asienta la presa como sobre la presa existente y que cuenta con un plan de emergencias ya implantado. Los informes de esta Dirección General son profusos a la hora de explicar el nivel de monitorización que se ha ido incorporando, los controles, los 400 puntos de control instalados para garantizar la seguridad de las obras, los 79 puntos de observación topográfica, 24 puntos inclinométricos solo para vigilar los movimientos, la utilización de instrumentos de última generación, la información obtenida que se somete a la interpretación por expertos externos y que debe hacerse pública con total transparencia, como usted indica. Por tanto, lo que dice la Dirección General del Agua es que la realización de todas esas actuaciones y los informes disponibles desde junio de 2014 permiten afirmar que la obra es suficientemente estable y segura. Sin embargo, yo creo que este planteamiento técnico hecho desde la información solvente, entiendo de los técnicos de la Dirección General del Agua, no elimina algunas de las preocupaciones claves que usted ha indicado. Comprendo las reacciones ante las consecuencias personales que todo esto supone para las familias afectadas y comprendo también las manifestaciones del Ayuntamiento de Yesa o San Huesa o los pronunciamientos del Parlamento de Navarra y el resto de los ayuntamientos implicados. En un asunto como este es particularmente importante, significativo ser lo más cauto posible y aplicar el principio de precaución de cara a todas las actuaciones pendientes en esta obra y en la gestión futura de esta infraestructura. En ese sentido, me gustaría al menos recoger tres ideas fundamentales para lo que queda por venir. En primer lugar, la importancia de mantenernos dentro de lo que estipulaba la Declaración de Impacto Ambiental de 4 de agosto de 2010, en la que se introduce la obligación de reducir la cota de recrecimiento de 521 metros del proyecto aprobado a una cota de 511. En segundo lugar, que es absolutamente imprescindible, lo señalaba usted, retomar el diálogo institucional con las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados. Pero no basta el diálogo institucional, por importante y transparente que deba ser. Es también fundamental recuperar el diálogo con los diferentes colectivos sociales involucrados en Yesa y su entorno. Poco sentido tiene trabajar en algo que pueda generar alarma. Por último, creo que es interesante este apunte que usted indicaba sobre la necesidad de actualizar, recoger los factores de seguridad de deslizamiento en la normativa en materia de seguridad de presas. Desconozco este desfase con respecto a lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Sí me parece que es una sugerencia digna de estimación, de toma en consideración y que, por tanto, deberá el propio Ministerio entender cómo poder avanzar en estos trabajos, contando con la ayuda técnica de quien resulte pertinente, instituciones públicas y de investigación en este país, a los efectos de poder proponer alguna idea concreta. Por último, me gustaría hacer un comentario que creo que también es sustantivo, importante y que tiene un recorrido que va más allá de esta infraestructura de la que hablamos. Coincidirá conmigo en que en materia de agua hay mucho por hacer y por cambiar. Hay una transición por delante que no podemos olvidar. Y si bien es cierto que la directiva Marco de Agua está a punto de cumplir 20 años, lo cierto es que hemos tardado mucho en incorporar, entender la trascendencia que tiene y el tipo de cambio que tenemos que impulsar desde las instituciones españolas para que podamos hacer primar los principios y criterios que tal directiva recoge para la planificación los usos del agua. La Comisión Europea remitió en el año 2015 al Gobierno una larga lista de objeciones al contenido de los planes hídricos, de las demarcaciones hidrográficas y no consta que hasta la fecha se hayan incorporado las exigencias comunitarias a los actuales planes hidrológicos. Sin embargo, estas recomendaciones son tríticas, fundamentales para diseñar una política del agua para el siglo XXI que se olvide de la posibilidad de ofertar tanto como se demande y que al contrario piense en el agua como lo que es, un bien precioso, un recurso escaso que podrá contar con complementos, con suplementos adicionales por otras vías, pero que ha de ser tratado, gestionado con arreglo a los principios de esa directiva. Por todo ello, creo que en el contexto de la acción de este ministerio, el binomio agua-energía con criterios de sostenibilidad, lanzando los mensajes, los señales, las acciones que nos permitan actualizar los criterios con arreglo a los cuales tomamos nuestras decisiones como consumidores, como inversores, como ciudadanos, debe ser prioridad de la agenda de este Gobierno. Es una importante dimensión ética y política de la que el Gobierno no debe escapar. Y reforzando, como siempre, hemos subrayado desde el primer día nuestra vocación de hacerlo de manera dialogada, consensuada, con plena participación y transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señora Roja Agudo tiene la palabra. Hablando de agua. Bueno, gracias, ministra. Es un gusto tenerla de ministra de momento, pero habrá que seguir discutiendo, porque por lo menos entiende muchas de las cuestiones que yo creo que se están empezando a plantear. En todo caso, yo entiendo que le preparan ciertas notas que son obligadas que usted las ponga, pero nadie niega el interés de las presas para laminar avenidas. No nos vuelvan a sacar ese tema, porque nadie lo niega. No es el debate. Igual que tampoco ya es el debate el decir si están medidas, si hay elementos de control. Hay muchos. El problema es que esos elementos de control, si se produce el deslizamiento, se produce. Quiero decir, no lo evita. Entonces, eso no es solución. Y la transparencia no hay transparencia. No hay acceso a todos los datos. Ha habido bloqueo a que pueda haber técnicos incorporados en los equipos de investigación por parte técnicos de reconocido prestigio que sean de la confianza de los vecinos, que sean de la confianza de la gente que tiene miedo con razón. Eso hay que arreglarlo. En todo caso, hoy el debate no está en si se recrece o no se recrece, y es ayer está prácticamente recrecido. El problema está, el debate está en cómo se gestiona esa presa recrecida. Miren, a mí me consta, porque me lo han dicho técnicos de alto nivel de seguridad de presas del ministerio, verbalmente, que esa presa recrecida debe de mantenerse como un refuerzo de las laderas, pero no llenarla a máximo nivel, porque aumentaría enormemente los riesgos de deslizamiento. De deslizamiento de laderas. Y que, por tanto, se mantiene, pero no se llene más allá de lo que ahora se llena. Esas son recomendaciones, como mínimo verbales, que en todos los casos ustedes pueden investigar una vez que entren al gobierno, una vez que entren a controlar todo lo que hay detrás en los papeles del ministerio. En definitiva, el tema está en cómo se gestiona. Y, por otro lado, en otro debate que ya está en la zona, que es, si están en marcha una serie de actuaciones en cola, en la zona de Sigüés, que son durísimas para la gente y que no se sabe todavía si esa muralla que se está haciendo en Sigüés, esas expropiaciones, tienen sentido porque si al final se decidiera que no es prudente llenar, sería evitable ese dolor a la gente de la zona. Luego, por tanto, yo creo que esos son los debates. Yo, con lo que usted ha dicho, yo creo que estamos en buena línea. Yo le invitaría, y lo voy a citar así, sin ningún desdoro, yo le invitaría a que retome la aportación enorme que hizo Cristina Narbona cuando era ministra en el primer gobierno de Zapatero. Y es la presidenta de su partido, no es del mío, pero se lo reconozco. El proceso que hizo de lanzar el diálogo social con intermediación que proponían los movimientos sociales en Aragón en los problemas de grandes presas. Y fue un éxito del que ahora todos nos sentimos orgullosos en conflictos tan agudos como el de Santa Aliestra o el de Matarraña. Bueno, retome eso, retome. No hay que inventar muchas cosas, retome esa tradición que encabezó el Partido Social el primer gobierno de Zapatero. Segundo, no fue tan así. Desde esa expectativa que yo creo que espero que sí, que escuche y que lance y que promueva, le señalo algunas líneas de lo que será luego la moción. Mire, ante todo entendemos que debe recuperarse esto que les digo, el diálogo y la debida colaboración interinstitucional del Ministerio con el Gobierno y el Parlamento de Navarra, así como con los ayuntamientos afectados. Me da igual quién mande en cada sitio, son las instituciones. Hay que recuperar el diálogo interinstitucional. Segundo, es urgente abrir un espacio de diálogo en el que participen, como decía, además del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos implicados, los regantes de Bardenas, los colectivos de afectados en la zona. Tercero, también urge promover un estudio sobre los riesgos geotécnicos, sobre las restricciones y estrategias de gestión que deben de practicarse en esa presa recrecida por parte de expertos independientes de reconocido prestigio que susciten la confianza de todas las partes implicadas. Yo no quiero poner en duda a los técnicos de la administración. Simplemente, con la práctica que ha hecho la administración, no los técnicos, con la práctica que ha hecho la administración, en este caso del Partido Popular, no hay confianza en lo que se comunica, porque además no se comunica todo lo que se sabe. Luego, por tanto, eso que ya el Gobierno de Navarra está a punto de hacer y de licitar, que es un estudio internacional con expertos de reconocido prestigio internacional independientes, si lo hace el Gobierno de Navarra adelante, pero a mí me gustaría, nos gustaría que fuera un acuerdo entre todas las partes, que el Ministerio hable con el Gobierno de Navarra, con el Gobierno de Aragón y que ese estudio se haga, pero bajo la confianza del conjunto de gente implicada. Es necesario prevenir los impactos sobre el sistema de riegos de Bardenas si nuevos posibles desplazamientos de la área forzaran una cota de llenada baja para Yesa. La Fundación Nueva Cultura del Agua viene insistiendo desde hace mucho en que se trataría de promover presas y balsas de regulación en tránsito que se podrían llenar aunque la cota fuera baja y puede ser tanta capacidad como el recrecimiento. Es factible, está dicho. Estoy acabando ya casi. Deben detenerse las actuaciones en curso que están dañando espacios y propiedades de manera muy dolorosa cuando aún no se sabe si esas zonas de cola se inundarán o no. Hágase una moratoria prudente para evitar el dolor evitable. Es factible, es razonable, es prudente. Y si al final es seguro rellenar hasta arriba, hágase esas actuaciones. Y por último, debe reformarse, ya le he dicho, la legislación y la normativa vigente en materia de seguridad de presas, estableciendo un factor de seguridad en materia de riesgos de deslizamiento de laderas y taludes similar como mínimo a la que hay en Estados Unidos, a la que hay en Italia, a la que hay en Portugal. Queridos amigos y amigas, esta presa en Estados Unidos sería ilegal, en Portugal sería ilegal, en Italia sería ilegal. Hagamos este debate y reformemos la ley para mejorarla en un sentido tan importante como es la seguridad de las personas ante los riesgos geotécnicos de grandes presos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rojo Agudo. Señora ministra para la transición ecológica, tiene la palabra. Bueno, dadas las horas les voy a dar una gran alegría porque creo que voy a ser extraordinariamente breve en mi respuesta. Señora Rojo, sí al diálogo institucional, sí a la participación social en las decisiones de gestión, sí a reforzar el criterio técnico, incluido el criterio técnico de expertos de plena solvencia y conocimiento y confianza por parte de la población local, sí a la transparencia y sí a entender si es necesario, hasta dónde, cómo, cuál es la mejor manera de reforzar esta cuestión de seguridad en las presas y la incorporación de factores de riesgo de deslizamiento a través del procedimiento que consideremos o que se estime necesario tras la puesta en marcha de los trabajos de los informes que a tal efecto se necesiten. Por tanto, esperamos con curiosidad, con interés y con apertura positiva la moción que usted vaya a presentar y sobre eso podremos trabajar en concreto con independencia de que nos pongamos ya manos a la obra desde el Ministerio en las cuestiones que acabo de...